Tres participaciones de la auditoria, una que le digas que son los derechos humanos para entenderlo con mucha sencillez, otra de José Luis Martínez te dice, el año pasado me robaron mi camioneta, fui a la fiscalía, levanté una denuncia y a los tres días la encontraron. Y la mandaron a un corralón privado, pero nunca me avisaron, entonces después voy a la fiscalía y me informan que mi camioneta ya fue encontrada y que está en el corralón. Bueno, me cobraban o me cobran 35 mil pesos, la verdad mi camioneta es de un modelo viejo, con esos 35 mil pesos, hombre, prefiero comprarme otra. Pero, como la fiscalía a tu cargo, Dante, te pregunta, ¿puede hacer algo por mí? ¿Me puede orientar? Y luego, finalmente, dije tres, otra es, dice, yo quiero saber qué ha pasado con el policía Luis Felipe Molina, que secuestraba gente de dinero. Ya lo agarraron, lo están investigando. ¿Qué pasa? Estas tres cosas a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, la primera es, los derechos humanos no son de hoy, es algo, en este caso, que se ha dado un reconocimiento por parte de los Estados-Naciones en los últimos tiempos. Pero, estos son condiciones que permiten a la persona su realización, que dignifican la parte de su naturaleza humana y son aquellas libertades, aquellas prerrogativas, aquellos derechos que por el simple hecho de ser una persona, un ser humano, tiene derecho. Estas condiciones, desde luego, son relativas a sus bienes primarios o básicos, incluyen a toda persona, tienen de alguna manera una serie de condicionantes, pero que están más allá de responder a la dignidad de la persona, la dignidad del humano. En este sentido, todo lo relacionado tiene que proteger esta parte de la dignidad. Los derechos humanos se van dando, por ejemplo, derechos de primera generación, la parte de libertades civiles, la parte de la vida, la parte de derechos fundamentales, derechos de segunda generación, de tercera, de cuarta, es decir, ha habido una serie de clasificaciones y al final de cuentas todo viene a abonar en que haya una calidad, un respeto a la parte de las actividades, a la parte de la realización, las condiciones que tiene que tener toda persona. Eso, desde luego, lo dije de manera muy rápida en las diferentes clases, es cómo lograr el reto de lo que dice en teoría, las bondades que da nuestra reforma constitucional en los primeros artículos, sobre todo el artículo primero, principio proónime, principio por persona, la parte de principio universal y retroactividad, la parte de progresividad, que se plasman realmente en los instrumentos reglamentarios y que lleguen a cualquier habitante, a cualquier persona que está en el territorio mexicano, sin importar si es ciudadano o no, sin importar si es mexicano o no, todos tienen en esas condiciones la parte de la obligación de que se les cumplan estos derechos humanos. Fueron dos cosas más, lo del muchacho al que, digo, la persona a la que cobran el tránsito. Sí, necesitaría ver la parte del caso puntualmente, yo le pediría que si puede acudir a las oficinas con mucho gusto, vemos su asunto, desde luego, así como lo dice de manera muy rápida, tendremos que ver los documentos, tendremos que ver cómo está la cuestión, y si hay algún punto en donde haya una irregularidad, de inmediato nosotros lo haremos saber, y necesitaría de alguna manera que nos pueda permitir ver su expediente para poder ayudarlo. Y la otra era... Era del, si se está investigando el caso de un policía, Luis Felipe Molina, acusado o señalado como secuestrador de gente de dinero, si se está haciendo alguna investigación. Claro, claro, que eso también lo estaremos viendo. Hay que decirlo que en los procesos de procuración de justicia, ahí es donde tiene injerencia la Fiscalía de Derechos Humanos. Ya cuando pasa al proceso judicial, a la parte que tiene que ver con el poder judicial, es decir, ya en la administración e imparción de justicia, ahí nosotros, desde luego, no hay la competencia tratándose de otro poder y tratándose de otro proceso, pero, sin embargo, nosotros le podemos, de alguna manera, dar una ficha informativa de cómo se encuentra ese estatus con mucho gusto. Te están preguntando, pero un académico como Dante Aro, ¿cómo llegó a esa, no digo la expresión, pero a esa dependencia? A ese heridero, dice... Sí, mira, nosotros tenemos la parte de nuestro punto focal, es el estudio de la parte del Estado de Derecho, Derechos Humanos y Seguridad. A través de las diferentes reformas, desde la parte socio-jurídica, la parte que tiene que ver con el ámbito de sociología, la parte jurídica, hicimos una serie de investigaciones, tuvimos algunas publicaciones, inclusive somos miembros de un cuerpo académico, Estado de Derecho y Derechos Humanos en la universidad y en diferentes universidades, sobre todo en mi alma mater y donde soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, hemos incidido en estas circunstancias y se nos tomó en cuenta para presidir un consejo consultivo de seguridad ciudadana en Guadalajara, que es un cargo honorífico, es decir, no te pagan nada, no somos funcionarios, pero estamos representando con mucha dignidad y sobre todo como un gran honor a los ciudadanos tapatíos para poder integrar. En ese consejo consultivo duramos 24 meses. ¿Qué fue lo que hicimos en ese consejo? Bueno, de tener un modelo que no estaba en funciones, que estaba inclusive la plaza de secretario técnico, que es el único que puede ganar, estaba en litigio y que de alguna manera se daba, había una serie de apatía, logramos nosotros conjuntar primero un secretario técnico que cobrara el 50% de lo que debía ganar para que pudiera funcionar. Nosotros pusimos de nuestros recursos una serie de instrumentos para poder sacar adelante. Realizamos conjuntamente con los diferentes integrantes de este consejo elecciones para poder elegir a consejeros ciudadanos que representarán cada una de las zonas de Guadalajara y luego hicimos comités ciudadanos que vienen a representar. Entonces tuvimos una especie de acercamiento entre la parte teórica y la parte fáctica, la parte de la realidad, en este caso de praxis, para poder conjuntar estas teorías, estas circunstancias de prevención, de factores de inseguridad, etc. Y construimos la parte de este consejo, hay que decir que elaboramos un proyecto que después se convirtió en reglamento, le dimos vida jurídica al consejo consultivo, hicimos un manual de operación, un manual de organización, hicimos una serie de cuestiones y al final de cuentas el trabajo está ahí. Ahora, como está la parte de la actividad, nosotros nos invitan en esta nueva etapa de la fiscalía a incidir con lo que nosotros hemos venido realizando y bueno, como ciudadano, como tapatío, como jalisciense, bueno, ponemos al servicio de lo que es la función, el poder incidir de manera clara desde nuestra tincha, nuestro granito de arena, en que puedan cambiar las cosas. Es decir, no solamente es criticar, sino también ponerse a hacer. Yo lo demostré 24 meses sin cobrar ningún centavo trabajando y ahí están los resultados. En este sentido, queremos que nos den tiempo para poder incidir y de alguna manera nosotros lo que queremos es dar resultados y poder, porque tenemos nosotros la plena convicción de que con la apertura que está dando por parte del señor gobernador, la apertura y sobre todo el trabajo que está haciendo el fiscal general, el señor Eduardo Maguer, y lo que podemos hacer, podemos avanzar en muchas cuestiones que se han dejado de hacer y que al final de cuentas nosotros en la comisión queremos de alguna manera aportar. Esa es la ruta, los grandes rasgos que nosotros de alguna manera hemos seguido en los últimos tiempos. Bien, muy cuesta arriba, pero no imposible de realizar. Mira, hay un comentario de Verónica García, dice, caramba, es hasta de derechos humanos, el estado de las calles, se está mencionando el entronque del periférico sur con el antiguo camino de Colima, el camino real de Colima, dice, es una zona bombardeada, las gentes descomponen ahí sus cosas, está muy mal el pavimento en los dos carriles de una y de otra calle, en tronque hacia Tlajumulco, de el periférico y el antiguo camino real a Colima. Bueno, esta es una parte de la vida de la ciudad, pero hay muchas participaciones y muchas preguntas para Dante Aro Reyes, él es el fiscal en materia de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado. Pausa. ¡Gracias!